Hola amigos de Cañete Conectado, muy buenas noches, queremos invitarlos a que nos acompañen a un recorrido importante. ¿Por qué? Porque esta semana, como ya saben, se eligieron las tres casas con mejor decoración por Navidad. Y por ende, queremos que ustedes también las vean, que compartan y también que se animen y puedan salir con sus familias y disfrutar de esta belleza, de este espíritu navideño y asimismo un pequeño recorrido por varios lugares de la comuna que sin duda, estoy seguro, que les van a gustar. Así que acompáñennos a este recorrido que Cañete Conectado hizo para ustedes en esta jornada navideña. Hola, buenas noches, mi nombre es Julia Fritz y dejo a toda la comunidad cañetina y de sus alrededores invitados para que puedan venir a nuestra casa, que se encuentra con las puertas abiertas, para que puedan venir a tomarse las fotografías con sus niños y vivir una linda experiencia que nosotros cada año estamos haciendo para que nuestra comunidad tenga y sienta la magia de lo que es la Navidad. Bueno amigos, estamos en la casa que ganó el segundo lugar en la premiación de las casas más navideñas, con el espíritu más fuerte para que ustedes no se lo pierdan, para que lo disfruten montones y que vengan, que está ubicada aquí en la Cardenal, está Julia con toda su familia para que ustedes puedan disfrutar de esta hermosa casa y todo el espíritu navideño que tiene para ustedes. Hola, mi nombre es Sergio Ponce, soy propietario de acá en la casa. Nosotros, como todos los años, hacemos de poner en bolsa de la casa para los niños, sino que nosotros venimos hace años que nosotros arreglamos nuestra casa con diseños de Navidad para los niños. Para nosotros lo más importante no es el premio, sino que un niño debe venir a tomarse una foto con sus padres y gozar y ver la felicidad de esos niños. Bueno, estamos en una de las casas también ganadoras y quiero decirles que es sumamente hermosa, además, también teniendo en cuenta que es una de las casas pioneras, la casa de don Sergio, que está aquí muy bien ubicada, muy cerca a la Cardenal. Para que vengan con sus familias, para que la disfruten, tiene un pequeño santa ahí atrás y además una bolsa de regalos bien particular para los menores. Así que sigamos en este gran recorrido que Cayete Conectado tiene para ustedes en esta Navidad. Seguimos en este recorrido navideño aquí que estamos organizando desde Cayete Conectado para que ustedes no se pierdan esas festividades y sobre todo las casas decoradas, pero nos encontramos en una feria muy particular frente al colegio de la estación que está allá a mi espalda para que ustedes vengan con sus familias, van a encontrar de todo. Es bien particular, es bien bonito y está aquí en la comuna de Cayete. Seguimos con nuestro recorrido. Hola, soy Jessica Binimelis Delgado, todos me conocen como Gigi. Esta es mi casa, es una casa que hemos construido con mucho amor, con Juan Carlos que es mi esposo, él me ayudó a hacer todas las decoraciones. Este espíritu navideño fue heredado por mi madre, que partió hace poquito, y así que ella es la estrella que más brilla en este minuto. Y gracias a ella está esto, porque ella fue la que sembró el espíritu navideño en mí y en toda mi familia. Yo los invito a que vengan todos los días. Por lo general las luces están encendidas de 9 a 11. Y esto es para, si bien es para nosotros, también es para compartirlo con toda la comunidad, porque la Navidad es una fecha que tiene que entregarle alegría a los hogares, a los niños, a las familias enteras. Y es una oportunidad también de aprender y de recordar que Dios llegó a este mundo y entregó su vida por nosotros, Jesús. Y es una fecha donde tenemos que todos inclinarnos, y aprender y recordar el sacrificio que Él hizo, y en pos de eso también nosotros preocuparnos siempre del prójimo. Así que nada, acá los invito, gracias por venir. No sabíamos que era tanta la gente que venía, y es bonito. Así que los invito a compartir esta alegría. Bueno amigos de Cañete Conectado, estamos en la casa que sacó el primer lugar. Esto en el barrio, población Ignacio Hurtado, en la comuna de Cañete, donde nuestra vecina Gigi, hay que decirlo, que es una decoración que es constante en esta familia, desde el año 2004, y donde se invita para que vengan las familias, para que vengan y compartan, porque está bastante bonito, y como decía Gigi, en el mensaje que nos compartió, el poder tener ese espíritu navideño, compartir con la familia, recordar que es una época de amor, es una época de compartir, es una época de estar unidos, y de poder disfrutar de lo bonito de estas festividades. Así que este fue un especial que Cañete Conectado armó para ustedes, para que puedan sentir y vivir un poco el espíritu navideño que se vive aquí en la comuna de Cañete, y sobre todo para invitarlos, para que vengan con sus familias, para que vengan y disfruten de esto que es bien bonito, especialmente para los niños. Así que fue una nota de Cañete Conectado para ustedes. Cañete Conectado